Segunda hora de la mañana en ESN Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo. Se mantiene la línea de estos días, es un... bueno, el 10 de noviembre, pues es un otoño, tirando ya hacia el invierno, sigue habiendo precipitaciones, tanto de lluvia como a partir de los mil metros, mil doscientos, de nieve, en todas partes. Ahora, a diferencia de ayer, donde las precipitaciones, las... bueno, sobre todo las lluvias, las nieves y lo peor para los conductores que son la escarcha, las láminas de hielo, que hiela un poco por la noche y luego nieva un poquito, o hay un poco de escarcha y es el aquaplaning, iceplaning y castañoning porque te la pegas y entonces hay que tener muchísima precaución. Sobre todo hoy es en el País Vasco, en Navarra, en el norte de Aragón, la cabecera del Valle del Ebro. Hoy está más en esa zona, digamos, la actividad tormentosa va a ser mayor, pero va a seguir lloviendo en Galicia, en Asturias, en el norte, en la Raya de Portugal, Castilla, La Vieja y León, en fin, como estos días atrás y también va a seguir habiendo lluvias, no muy fuertes, pero va a seguir habiendo lluvias también en Baleares e incluso en Canarias, donde siempre les viene muy bien. La parte del sur y mediterránea, pues es la que está, digamos, hoy más soleada dentro de lo que cabe, aunque sigue siendo una temporada de días de cielo color panza de burro o barba de Rajoy, que si se fijan ustedes es prácticamente el mismo color. Ahora tenemos 5 grados en Madrid, camino de unos 12-14 según las zonas, la máxima de Nuevo Santa Cruz de Tenerife hoy 26 grados y la mínima Soria 1 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Leada y Sara Sanz a tratar de resumir lo que ha sucedido en lo que ayer les íbamos contando literalmente en vivo y en directo al minuto. Lo hicimos y yo quiero felicitar de verdad, lo he hecho a las 6, pero es que no me cansaré, porque ha sido extraordinaria la tarea en Libertad Digital y en el radio, pero en Libertad Digital al minuto siguiendo las elecciones y sobre todo sin ocultar datos. Porque hay que decir que por primera vez en Estados Unidos, donde como se vota por estados, no hay un cuerpo electoral nacional, sino que son 50 cuerpos electorales, que tienen sus ventajas pero tienen muchos inconvenientes. Hay algunos estados que no renuevan su técnica electoral desde que a Lincoln le dio sarampión, o sea, se nota. Y también el acopio de datos, pero sobre todo porque se han acostumbrado a que los progres, sobre todo la cadena CNN, actúe como el Ministerio del Interior. En ese sentido, en España y en otros países de Europa funciona muchísimo mejor. Las elecciones centralizadas, aunque te vengan de un distrito, hombre, Estados Unidos es gigantesco, es un continente, no es un país, pero vamos, lo más asombroso fue la retención de datos al final para no admitir la derrota del Partido Demócrata, porque la mayor parte de los medios de comunicación que actuaban en la práctica como ministerios de comunicación del gobierno Obama y del Partido Demócrata no querían reconocer la derrota de Hillary. Y nosotros lo vimos desde el principio, lo estuvimos contando desde las 5 de la mañana, que es cuando empezó ya a caer la elección, o la elección presidencial, si se quiere, del bando de Trump, pero además en todos los estados. Es uno de los mayores triunfos republicanos de la historia. Hace mucho tiempo que un partido, el Partido Republicano en concreto, no tenía una barrida tan enorme. Casi la menos importante es la de Trump, es más importante la del Congreso e incluso la del Senado. Bien, yo decía las 6, lo importante de América es que tiene un régimen, unas instituciones, tiene un régimen constitucional, que ha impedido que en más de dos siglos de existencia, participando en todas las guerras habidas por haber, algunas promovidas por ellos, otras heroicamente frenadas y ganadas por ellos, nunca ha habido un dictador, ni civil ni militar. ¿Por qué? Porque los padres fundadores de los Estados Unidos diseñaron una constitución a base de equilibrio de poderes, división de poderes y equilibrio. Llaman ahí checks and balances. Es decir, es un equilibrio de pesos y contrapesos, diríamos nosotros, entre el Congreso y el Senado, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y siempre con la independencia del Poder Judicial. Ahora se discute mucho con el Tribunal Supremo, que opera allí como una especie de tribunal constitucional, que tiene más lógica, igual que aquí el Constitucional debería ser una sala del Tribunal Supremo, puesto que sus resoluciones deben de tener, deberían tener, deberían de tener, deben tener, pero no lo tienen, deberían tener carácter ejecutivo, es decir, que inmediatamente se convirtiera en algo no debatible, sino ejecutable, pues allí cuando eligen a un juez del Supremo, lo eligen para toda la vida. Y a partir de ahí, que obre de acuerdo con su conciencia. Unos son más conservadores, otros son más progres, pero siempre independientes. Y una vez que lo ha nombrado un presidente, primero tiene que ser una persona íntegra, por supuesto le miran hasta el primer calcetín que se compró cuando empezó a ir a la primaria, o sea, se investiga realmente, el que tiene una fortuna, cómo la ha tenido, el que ganó dinero, su trayectoria, matrimonios, líos, cómo se portaba, si en la escuela una vez le pegó a un niño pequeño, si otra vez quemó una rana, esas cosas. Porque es que esas cosas hay que saberlas, en la vida de un juez. Aquí no le hacen la ITV ni a jueces que llegan borrachos ya por la mañana. Pero esto de que de por vida sea independiente un juez, dentro de que cada uno tiene su trayectoria, garantiza la independencia. Hay que ser una persona decente. A mí da igual que me toque un juez más progre o menos progre, ve, depende del asunto que trate. Pero lo fundamental es que sea decente, que sea una persona honrada, que aplique la ley y que sea respetuoso con la ley. La clave de la constitución norteamericana es que la ley está por encima del poder. Siempre. Si Estados Unidos se ha mantenido como nación, incluso a través de una guerra civil, es porque las leyes han estado siempre por encima de los individuos. Siempre. Nunca ha habido un individuo en la historia de América que haya podido decir, yo he hecho con la ley lo que me ha dado la gana. No, señor. La ley siempre ha estado por encima del individuo. No importa la popular que sea el presidente. No importa la fuerza que tenga en las cámaras. Lo esencial es que allí el poder está controlado. Y esta es la clave de la cuestión. Bueno, es que Trump va a hacer esto y lo otro. No, no. En algún otro país puede. En Estados Unidos tendría que cargarse la constitución. Y ayer en el debate que tenían en el programa de Dieter Brandau, dos personales que han estudiado en Estados Unidos, que han vivido allí, que se han creado allí en la universidad intelectualmente, que eran Carlos Rodríguez y David Jiménez Torres, hablaban de una cuestión que me parece que es fundamental para entender lo que ha pasado con Trump. Vista desde el lado español. Yo que he vivido allí, pero no he estudiado allí, ni me he criado allí. O sea, lo esencial, la clave, es que para un americano, ser norteamericano es muy importante. Es decir, los norteamericanos están orgullosos de ser norteamericanos. Y no son mujeres, no son negros, no son hispanos, no son viejos, no son jóvenes, son norteamericanos. La manía de convertir, mediante un anglicismo siniestro, la política en políticas, que consiste en repartir el pastel de presupuesto y dar, en realidad, a tus grupos de votantes, favorecer a grupos de votantes tuyos, y repartirlo por razas, por tendencias, a los gays, a los no gays, a los transexuales, a los que cambiaron de Estado, a los divorcistas, a los abortistas, etc. Más a unas religiones que a otras, etc. Al final, tropieza con una cuestión que es fundamental. La pertenencia o no a una comunidad política, a una nación-Estado, o a un Estado-Nación, como es Estados Unidos. ¿Por qué han fracasado las encuestas? Porque las mujeres no han votado como mujeres, han votado como lo que son, ciudadanas de los Estados Unidos de América. Porque los hispanos, que sobre todo los recién inmigrantes, recién inmigrados, legales, lo que no quieren es que entren ilegales a quitarles el puesto de trabajo, han votado primero como ciudadanos norteamericanos, y después para proteger su situación, como es lógico y natural, y pasa en todas partes, y ha pasado siempre. Entonces, hay un discurso progre, siniestro, que va a cargarse la comunidad nacional, para que una élite decida, troceando esa comunidad, lo que tiene que hacerse, lo que debe pensarse, lo que hay que escribir, lo que no se puede escribir, lo que se puede decir, el género, el transgénero, etc. Eso ha sido derrotado allí, pero porque ha triunfado la nación. Ayer en los dos discursos, en el de Trump, y luego en el de Hillary, estaba hecha una piltrafa, es decir, es que físicamente, yo no sé, esa mujer se hubiera podido, en el caso de ser presidenta, terminar la... no digo los dos mandatos, uno, tardar nueve horas, aparte de demostrar que tiene un mal perder, también es un halo trágico, toda la vida, luchando, haciendo trampas, y todo lo ha ido y por haber, para llegar a la presidencia, y que en el último día te la gane, teniendo todas las encuestas a favor, en tipo de un tío tan borde como Trump, eso tiene que ser horroroso. Pero aún así, tardó nueve horas, y decían que no iba a reconocer la derrota del otro. Pero cuando hicieron los dos, los dos discursos, los discursos fueron, somos norteamericanos, somos una nación, y tenemos que trabajar juntos, se ha terminado la campaña electoral, y se ha acabado. Y si son norteamericanos, una parte del nacionalismo norteamericano, es el respeto sagrado a la constitución. En Estados Unidos, sí que hay dos instituciones que son sagradas, la constitución y el presidente. Pero sagradas, como aquí el rey, cuando los reyes eran absolutos, y venían de la mano de Dios, ellos de la mano del pueblo, pero una vez que llegan, el presidente es intocable. Es casi un monarca absoluto, en el respeto a los demás. La diferencia es que la ley siempre está, por encima del presidente. ¿Y qué es la ley? La constitución. ¿Y qué decide la constitución? We the people. We the people of the United States. Esta es la clave de la historia. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para alcanzar el nivel tal, y ese momento en que dice, nosotros admitimos, que sin ninguna duda, somos iguales, todos los hombres nacieron iguales, iguales ante su creador, tienen el mismo derecho, a la justicia, a la libertad, y a la búsqueda de la felicidad. Pero que lo dice así, que sin ninguna duda, que esta verdad es evidente, que todos los hombres nacieron iguales, esa es la clave. Iguales ante la ley. Cuando se hace esa constitución, había esclavitud. Las mujeres no votaban. Pero la idea de igualdad, que es la clave. Luego es, esa es la fórmula liberal. Luego la democracia lo que hace es llegar a todos, llegar al sufragio universal, y acabar con discriminaciones raciales, etcétera. Pero es la clave. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, nosotros, la nación, convertida en ley. En Europa vamos a vivir, se está viviendo hoy en Gran Bretaña, un conflicto entre la democracia directa, y la democracia representativa. Es decir, entre la democracia parlamentaria, y la asamblearia, la de los plebiscitos. Se ve ahora en Inglaterra, con esta demanda que ha habido, que ha admitido el Supremo, sobre el Brexit. Porque dos señoras, una peluquera y una ejecutiva, dijeron, no señor, el Parlamento no ha votado, que salgamos de la Unión Europea. Yo he creado mi empresa, dentro de la Unión Europea, tengo una serie de derechos, y no me va a arruinar a mí, cuando el Parlamento, que está por encima del gobierno, no ha votado siquiera esa ley. Y han ganado. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Pero ese problema es el de toda Europa. Y es fundamental que entendamos que la clave, para garantizar las libertades, es que haya un Parlamento, donde la ley funcione. Y que haya una justicia independiente. Da igual quien gane. Será mejor o peor, pero será perecedero. Lo que no cambia es el poder de la ley. Eso, en Estados Unidos, lo temían desde el principio. Lo hacen, antes de la Revolución Francesa. Pero tienen claro, que para garantizar su libertad, había que hacer una Constitución, que atara tan corto al poder, que no pudiera de ninguna manera, extrelimitarse. Y la Constitución, es una trampa para todos los presidentes. Cuando quieren sacar la pata por un lado, llega otra ley, y les pilla la mano. Está diabólicamente hecha, o sea, santísimamente redactada. Esto es lo que necesitamos, en España y en todas partes. Que las instituciones sean más fuertes que las personas. Que la ley sea más fuerte que el poder. No importa quién sea el poderoso ni cuántos votos los respalden. Porque el respaldo popular cambia. La gente tiene manías. Se equivoca. Hace sandeces. Vota al homo gañanis. Me lo llama del pozo a este, que es el clásico patán de televisión, típico de nuestro tiempo. Pero pasará, pasará, como pasan de moda hasta los de la Operación Triunfo, que si Dios quiere, pasarán de moda alguna vez. Pero las instituciones quedarán. No había voto latino, no había voto femenino, no había voto negro, no. Había voto norteamericano. Por o contra. Un candidato o otro. Y una vez hechas las elecciones, se acabó. Son norteamericanos. Qué ejemplo, por cierto. Vamos a contarles los datos y sobre todo, pues el momento en que, por fin, nueve horas después, Clinton, pues realmente, es como si a la mujer de Macbeth, a Lady Macbeth, le hubiera salido todo mal. En lugar, ni Macbeth es rey, ni a ella sale tal, las brujas se han equivocado, en fin, un desastre. Un, dos, tres, y abrimos otra tienda. Un, dos, tres, y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta un, dos, tres, pymes del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones, obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación. Para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta un, dos, tres, pymes. Banco Santander. Confirmada la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, arranca la transición de poder que se va a prolongar por espacio de 73 días. El candidato republicano tomará posesión de su cargo el 20 de enero. Hasta entonces, su partido y la Casa Blanca intensifican los contactos para evitar problemas sobre todo de seguridad nacional. Tanto Hillary Clinton que tardó nueve horas en comparecer como el presidente Barack Obama hacían en sus respectivos discursos una llamada a los votantes para respetar y acatar los resultados. Tenemos que aceptar este resultado y mirar hacia el futuro. Donald Trump va a ser nuestro presidente. Le debemos una mente abierta y la oportunidad de liderar. Así funciona la política. A veces intentamos realmente persuadir a la gente de que tenemos razón pero luego la gente vota. Si perdemos aprendemos de nuestros errores reflexionamos nos lamemos las heridas nos quitamos el pozo y volvemos a la vida. Sí, pero tú bastante hard lo hiciste el día en que humillaste en público. El día en que decidió Trump presentarse a las elecciones fue cuando este chuleta de Harvard este mulatito claro fatuo hasta la extenuación que ha roto América con criterios racistas que se ha rendido ante los musulmanes ante el islam que no es los musulmanes ante el islam desde su discurso en la universidad del Cairo donde empezaron los hermanos musulmanes el el yihadismo moderno empieza allí que ha se ha arrodillado ante Cuba ante las narcofark este en la cena de los corresponsales de prensa en Washington se burló de Donald Trump y se burló y seguía burlándose porque Obama es un tío muy brillante y muy borde y muy hijo de Satanás y ha sido un pésimo presidente para los Estados Unidos horrible y en política exterior él y sobre todo Clinton en la primera edad de eso horroroso todas las primaveras árabes las han creado ellos pero se burló tanto que el otro que es un es un acomplejado es un enfermo está muy mal de la cabeza o sea Trump es un medio loco otra cosa es que las instituciones no dejen que el loco haga locuras ese día decidió presentarse y dice te vas a enterar hombre te vas a ir a burlar de tu madre por cierto blanca como la leche pero como la leche blanca o sea la leche asturiana o sea en fin mientras tanto el fracaso de las encuestas bueno es que es que ha sido absolutamente estrepitoso total solo hubo un periódico que hace seis meses ya Los Ángeles Times que dijo que iba a ganar Trump sin ninguna duda todos los que pasaban por ahí decían que se veía que iba a ganar Trump pero todas las encuestas porque los medios digamos lo políticamente correcto decía que tenía que perder y lo que se veía era lo contrario bueno ya hay incluso mini manifestaciones la diferencia es que aquí el Ministerio del Interior protegía a los que llevaban una rata en el hombro en el 15M y ahí los primeros que se fueron a manifestar ante uno de los hoteles de Trump los echó la policía a borrazos que es exactamente lo que tiene que hacer la policía Los primeros que tratan de justificar su derrota son los responsables de los institutos demoscópicos que ni de lejos aproximaron sus pronósticos a los resultados electorales tampoco las bolsas internacionales se han dado el batacazo que algunos pronosticaban de hecho muestran fortaleza y las bolsas asiáticas han cerrado al alza En varias ciudades estadounidenses se han convocado manifestaciones anti-Trump una de las más numerosas la que ha tenido lugar en la torre Trump de Nueva York y donde han sido detenidas 30 personas durante su primer discurso a la nación una vez confirmados los resultados el vencedor garantizó a los americanos que se sentirán orgullosos de su presidente vamos a trabajar mucho desde ahora por los americanos y vamos a hacer que a través de este trabajo vosotros estéis orgullosos de vuestro presidente vosotros vais a estar orgullosos de vuestro presidente es un honor es una tarde increíble para mi va a ser un periodo de tiempo fascinante yo amo este país gracias gracias por todo para no quererlo semejantemente como el presidente que todos pueden llegar a presidente de los Estados Unidos sobre todo si tienen apoyo popular o se lo pueden pagar eso es absolutamente indudable ya nadie puede dudarlo bueno y ahora el mundo el mundo que hace pues en España como en todas partes saludar al vencedor el primer poder militar del mundo lo primero que te conviene es llevarte bien con él Donald Trump ya ha recibido multitud de mensajes y felicitaciones procedentes de todo el mundo entre ellas la de Mariano Orjó y el nuevo ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis también de otros dirigentes que públicamente habían manifestado sus dudas ante la candidatura del magnate su triunfo es visto como un presagio de lo que está por venir en países europeos como Francia Alemania o Italia desde el país transalpino Pepe Grillo hablaba de un impresionante corte de mangas esto es la degradación de una época es el apocalipsis de la información de la televisión de los grandes diarios de los intelectuales de los periodistas es un iros a tomar por culo general y esto ha hecho un vaffanculo general tan general espero que a ti también te den lo mismo pronto en Italia claro que en Italia donde Berlusconi ha sido la figura fundamental en los últimos 20 años y por cierto manda en España en 8 canales de televisión más que en Italia en fin pero lo más interesante en España ha sido el debate entre los dos partidos nuevos entre Ciudadanos partido y luego la partida o la banda de la tuerca es decir los de Podemos si a Pablo Iglesias no le ha gustado nada que a Albert Rivera le haya comparado con Donald Trump y con sus políticas el líder de Podemos no tardó en convocar a la prensa para acusar al de Ciudadanos de ser el principal socio de Mariano Rajoy yo creo que están contentos hoy en Podemos por ejemplo porque esto se acaba con el Tratado de Libre Comercio van a estar contentos los que quieren sacar seguramente las bases de la OTAN al final el populismo sea de extrema izquierda o extrema derecha se toca el que ha hecho presidente del gobierno a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España es Albert Rivera y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira entre la ignorancia y entre la poca vergüenza efectivamente qué descripción de ti mismo querido te falta el cuñado pero a cambio estás en el piso de tu madre ocupándolo ilegalmente una bien de protección oficial hoy se enfrentan hoy acaba y mañana sabemos los resultados de los dos candidatos de Podemos en Madrid una Pitita que se caracteriza porque ha favorecido a su padre ascendiendolo cuando no le tocaba otro Espinar que se caracteriza porque su padre lo favoreció a él dejándole dar un pelotazo en un piso de Alcobendas donde ni siquiera vive ni estaba apuntado ni tenía por qué tener es decir dos formas digamos de entender el AMPA como política o la política como actividad ampona pero tiene razón Rivera absolutamente razón otra cosa es que Trump haga lo que dice o lo que ha dicho depende las horas del día porque ha dicho una cosa y la contraria según su electorado pero es verdad es verdad el que está por el aislamiento de Estados Unidos etcétera es Trump en principio lo vamos a ver porque allí mandan al final mandan los representantes del pueblo en el Congreso y en el Senado y cada uno se debe a su electorado no lo pone el partido allí cada gobernador cada senador tiene que ganarse sus elecciones y por cierto cada fiscal y cada juez también y eso se nota por ejemplo persiguen el crimen aquí lo protegen algunos no todos pero muchos lo protegen que dirán que pensarán allí no hay lo persiguen es que si no no salen reelegidos pero en fin es un triunfo para Pablo Iglesias y espero que al final pues sea un fracaso naturalmente pero lo más parecido este apelar a la testiculina como dice ahora la ex la ex favorita del sultán esto es típico en Trump y en Pablo Iglesias lo mismo por cierto no sé si va también por la tercera como Trump otra de las características de los machos alfa bueno este machito pero en fin bueno línea directa hogar un seguro del hogar Federico 129 euros con eso te lo digo todo no hace falta que te diga más la verdad es que el precio merece la pena llama ya para informarte de todas las características de este seguro a línea directa al 902 123 536 902 123 536 línea directa una compañía Bank Inter bueno y vamos a ver cómo está el tráfico Rubén Fernández buenos días buenos días pues en estos momentos hay tráfico denso en los accesos a la capital en la avenida de la paz M30 calle el general Ricardo Espacio de las Delicias José Abascal Bravo Murillo se vamos ahora cómo se circula por el resto de España DGT Javier Fernández de Heredia buenos días buenos días parábamos que nos підst�en a la zona 2% en la zona abråråa